Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia No sé, pero creo que no debías aceptar ese trabajo que ellos te proponen. Es lo que pienso sugerirle a La Habana. No me parece lógico que uno apoya a un grupo con el cual supuestamente tiene afinidad de ideas y objetivos y de un día para otro acepta espiar ese grupo. Eso me parece tan bajo que los agentes del FBI estarían locos. Si se confiaran en mí en caso de que yo aceptara la propuesta. ¿Entonces? Eso. Voy a proponerle al centro principal negarme a apoyar al FBI. Además de los riesgos lógicos señalados por René González, Cuba tenía razones para reforzar la vigilancia de los agentes de la red avispa sobre los grupos contrarrevolucionarios. El comportamiento agresivo del gobierno norteamericano reencendió los ánimos y envalentonó a los sectores más radicales del exilio. Ni siquiera a la dramática muerte de los cuatro pilotos de los hermanos al recate han inhibido a la agresividad de los grupos contrarrevolucionarios aquí en la Florida. El comandante supremo de la red avispa, Gerardo Hernández Nordelo, tiene algunos documentos en sus manos. Sus maxilares están apretados en gestos de molestia y destén. Analiza el contenido de los últimos informes que le han suministrado los demás compañeros de la red avispa para que sean enviados a La Habana. Las infiltraciones de explosivos en territorio igual y los atentados a blancos turísticos siguen con una intensidad cada vez mayor. Incluso se repiten las invasiones al espacio aéreo y a las aguas territoriales de Cuba como si nada hubiese pasado. Debo enviar cuanto antes estas informaciones al centro principal. Esta nueva ola de atentados, hay que detenerla. Playa de Punta Alegre, Ciego de Ávila, Cuba. Mes de septiembre de 1996. Horas cercanas al anochecer. Bueno, ya estoy aquí en la costa cubana. Ahora a bajar de la lancha, este cargamento de armas, y esconderlos entre manglar en un lugar donde no llegue la marea alta. Bueno. Un arma por todo esto. Es como dijo Rosada Carrile. Cuba está rodeada de costas y ellos no pueden poner guardia a cada 50 metros. Lo que hay que hacer es arriesgarse y... Con una sonrisa de triunfo en los labios, el mercenario se inclina y toma varias de las armas que descansan en el fondo de la lancha usada para viajar desde la Florida hasta Cuba. Con su carga de fusiles y varias ametralladoras, se dirige a la orilla. No es más que el agua solo me llegue a la orilla. Hay algunas piedras en el fondo y pudiera tropezar y caer. Si las armas se me mojan de aguas a la sección. Ay, cubita la vida. A fin regreso a ti después de tanto tiempo, Sente. Pero te traigo un regalo con el que vamos a tratar de liberarte. Ya estoy en tierra. Ahora a buscar un buen lugar donde esconder las armas. Yo bastante. Tendré que dar unos cuantos viajes a la lancha. Eh, ciudadano. Deténgase ahí. No dé un solo paso o disparo. Nada gana con seguir negándonos información. Sabemos que es usted cubano residente en Miami. Y que está bajo las órdenes directas de Posada Carriles. Usted intentaba desembarcar esas armas como parte de otro plan de atentados que planean realizar a la isla. ¿Es o no cierto? Bueno, sí. Eh, verdad. Carriles y Orlando Bosch planean esconder armas y municiones en lugares estratégicos de la isla para tratar de armar grupos de apoyo a la disidencia interna y luchar contra la revolución. El mes pasado capturamos a otro mercenario que cargaba explosivos. Aquí tiene papel y bolígrafo. Anote ahí los nombres y direcciones de las personas que usted conoce que están de una forma u otra vinculadas con esto. Dentro y fuera de la isla. Las informaciones proporcionadas por los dos individuos capturados, uno con armas y otro con explosivos, permiten frustrar varios atentados, pero no detienen la ola terrorista. La red avispa continúa enviando informes muy importantes hacia La Habana gracias a los cuales se logran desarticular muchos planes de atentados a la red turística. Finales del año 1996. Los connotados terroristas Luis Posada Carriles y Orlando Bosch conceden una entrevista al canal televisivo Univisión de Miami. Por aquí se comenta que ustedes son los principales patrocinadores de los grupos que intentan derrocar el poder de Castro en Cuba. ¿Es eso cierto o no? Ante la pregunta hecha por la locutora, ambos terroristas se miran como en un tácito acuerdo y Luis Posada Carriles se decide a tomar la palabra. Somos unos cuantos los que apoyamos a esa gente que está dispuesta a acabar con el régimen allá en Cuba. Es cierto que nosotros ayudamos hasta con dinero a esos grupos y quiero decir ante el mundo que lo mismo Orlando Bosch que yo que es el 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 que es Haremos cuanto sea posible por liberar a Cuba de una vez y por todas. Ellos allá le llaman terrorismo. Pero en una lucha todo lo que hagas por causarle daño al enemigo es válido. Así que vamos a seguir dándole dolores de cabeza a la revolución cubana hasta que caiga completa. De eso pueden estar seguros. Actuaron como oficial Hayler Cañizares Locutora Dayana Solenzal Olga Lidisbel Rosado del Sol René Misael Montano Gerardo Carlos Alberto Valdivia Mercenario Jorge Chemendía Carriles Manolo Ramos Musicalización Hayler Cañizares Grabaciones Olguita Hidalgo Efectos de estudio Michel de la Paz Narrándoles Ernesto Valdés Quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos No puedo saludar Tú eres mi voz Siente Néstor Valdés Estás 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 Gracias. 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 Gracias.